Hoy en Aquí en el Sur 2017, el tren patagónico, el gran servicio social y turístico que cruza la provincia de Río Negro. Además, la zafra lanera y cómo se presenta la actividad en la región sur de Río Negro. La ciudad de Río Negro El tren patagónico recorre más de 800 kilómetros y une la zona de Viedma con Bariloche. Atraviesa la provincia de Río Negro y en su trayecto recorre la geografía de la región de la capital provincial, la zona preandina y la estepa patagónica. El tren cumple la función social y turística. En cada frecuencia, cientos de pasajeros se movilizan entre Bariloche, la región sur y Viedma. Y para muchas pequeñas localidades del sur, Río Negrino es una de las principales formas de conexión. El tren patagónico que estamos haciendo toda la semana, un recorrido de 840 kilómetros, transitamos de Viedma a Bariloche. También tenemos una formación que hace Jacobacci y Bariloche con tres recorridos a la semana, lunes, miércoles y viernes, donde vamos y volvemos en el día. Nosotros le agregamos una salida más de Jacobacci a Bariloche por la gente que tanto lo necesita en línea sur, que tanto depende de lo que es la parte del transporte. Entonces, de hecho, está cumpliendo un servicio excelente y pensamos seguir con la misma temática. Desde la empresa Tren Patagónico se continúa con las inversiones tendientes a garantizar y mejorar cada vez más el servicio. Actualmente, y tal como se informó, se está reparando unidades locomotoras y coches en Bahía Blanca y San Luis. Se prevé en el corto plazo sumar este equipamiento al servicio. De hecho, estamos reparando otra máquina en Bahía Blanca y unos coches pulmas en San Luis, donde los vamos a poner dentro de poco en el trámite del tren. Y no, es un tren de pasajeros que salimos los días viernes a Bariloche y regresando los días domingos. Con una frecuencia, ahora estamos en una temporada baja, pero estamos siempre repuntando a una temporada alta. El tren patagónico también cuenta con una frecuencia de tres veces a la semana que une Jacobacci con Bariloche. De esta manera, el servicio ferroviario rionegrino sigue siendo una gran forma de conexión y un interesante producto turístico que permite conocer todas las geografías rionegrinas. Sí, de hecho lo hace. El tren de pasajeros cumple dos funciones, tanto social como turística. Por eso, ahora estamos en temporada baja, pero en la temporada alta frecuenta mucha gente lo que es la parte turística. Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur, auspicia y acompaña este programa. Municipalidad de Sierra Colorado, presente en el crecimiento de la Región Sur. El tren de la Línea y Región Sur. El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la Región Sur Rionegrina. Compone nuestro equipo, un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera. Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes. Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general. Para que la salud sea un derecho de todos. UNTER, 40 años en defensa de la escuela pública y popular. Betos Lomo de Pollo de Cerdo, Betos Chimi, Betos Light, Vegetal, De Mila, Betos Duo, Betos Mex. ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa. Delivery al 443 2720. En General Roca, Rode 856. Lomitos Betos. 30 años dándote el gusto.